¡Ay, te bonita! Te regaló, quiero ver jugueteando, ahora siempre y por pita, un muñeco de carne, mitad tú, mitad yo, que lleve en sus mejillas la seda de tus besos, y en su boca el perfume, en su boca el perfume que tú se no le dio. Quiero ver que me busca, quiero ver que me espera, quiero sentir su abrazo cuando me vea llegar, quiero me diga cosas y me cuente mentiras, quiero que me consuele cuando me vea llorar. Quiero después morirme, sabiendo que te queda, un muñeco de carne, mitad tú, mitad yo, que lleve en sus cabellos, el color de tu pelo, y en sus ojos de cielo, la mirada fiadosa que Dios te regaló. Quiero ver que me busca, quiero ver que me espera, quiero sentir su abrazo cuando me vea llegar, quiero que me diga cosas y me cuente mentiras, quiero que me consuele cuando me vea llorar. Quiero ver que me espera, quiero sentir su abrazo cuando me vea llorar.